Deja tu cántaro, es la palabra de Dios para ti hoy. En el libro de Juan 4, en el versículo 28, dice Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, dice el 29, venid, ve a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? La Biblia relata la historia de una pobre mujer que en su pecado, en sus vicios, en su esclavitud sexual que vivía, llevaba una vida desordenada y repito, vacía. Prototipo de aquel cántaro vacío que siempre llevaba a cuesta. Pero cuando tuvo su encuentro con Jesús, depuso ese cántaro vacío y salió a las calles de Samaria gritando, vengan, hay un hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho. ¿No será este el Cristo? ¿Cuánta gente deambula por las calles con un cántaro vacío de Dios, lleno de pecado, lleno de vicio, pero vacío de Dios? Es hora de que abandones ese cántaro y te llenes de la presencia del Espíritu Santo de Dios en tu vida.